En la final de los tres equipos con la mayor puntuación de la fase semifinal. Y nos vemos entrando al centro para hacer este concepto de túnel, trabajando con mucha cadencia. Tordillos, bosqueados, aluminos, colorados. Qué bonito concepto de Flor y haciendo estos giros para salir en grupos de dos y haciendo esos cruces. A realizar los ejercicios para evitar impactos. Qué hermoso carrusel, digno de un aplauso del cuna de la charrería. Para ejecutar este cruce bonito, exacto, llegando, platicando, girando. Estos cuatro carruseles que nos presentan para desprender a la orilla. Y mira estos abanicos. Encontrados, el aplauso fuerte de Familia Charra. Para estas reinas, para estas soberanas de asociaciones y de uniones de acciones charras. Asimismo, en la escaramuza monumental. Y para cerrar, María Primera. Bueno, pues ahí estamos observando como ya en este instante, la clásica coladera. Es extraordinario. Como vemos, cruzando prácticamente las cuatro integrantes restantes. Con el siguiente movimiento que es Caramelo. Allá estamos viendo ese giro compuesto. Cruz con Chespirito. Es un cruce extraordinario. El siguiente movimiento que han denominado como bandido. Movimiento en 360 grados. De esta forma, ellas forman ahora su vilón. ¿Qué es? Y allá estamos observando ahora ese concepto en flor. Movimiento en la audacia de la mujer. Viene ese concepto de cruce para terminar rematando.